Muy buenos días, un gusto que estén aquí en esta novena edición de la cumbre de las mil empresas más importantes de México. Y este segundo conversatorio toca un tema que es fundamental hoy en día y que se ha ido transformando, es la ciberseguridad. Muchas veces pensábamos que hablar sobre este tema era pensar en un antivirus quizás, pero eso ya se ha ido cambiando. Y justamente para romper con esta idea, pues tenemos como invitado a Víctor Lagunes, él es el CEO de CyberLat. Bienvenido Víctor, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Rosy, gracias a Mundo Ejecutivo, a Valte Coratela por la invitación. Pues justo el, pues a ver qué es lo que está pasando con el tema de la ciberseguridad, que pues la tecnología se aceleró de una manera importante en los últimos años, pero se dejó quizás un poco de lado el tema de ciberseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, digo, nuestra industria vemos la ciberseguridad como una de las tecnologías emergentes, exponenciales, y se le tiene que abordar así. Me gustó muchísimo el panel pasado porque abordamos el tema de seguridad conforme a lo que viene del nearshoring. Nosotros vemos la parte virtualizada, y es igual. Si no podemos crear un ambiente seguro o ciberseguro, con todo lo que respecta desde la parte jurídica, legislativa, tecnológica, de procesos, de talento, luego entonces no vamos a poder proveer un ambiente estable, con certeza, a aquellas empresas que llegan a México o a las empresas ya operando en el país. Entonces, como parte de nuestra asociación con la Asociación de Internet en México, patrocinamos un estudio hace un mes, y bueno, nos arroja números bien interesantes para lo que son las empresas medianas, y vemos que realmente no estamos todavía atendiendo el tema. O sea, sí sabemos que está por ahí, sí sabemos que estamos un poco expuestos, pero la realidad es otra. Y finalmente mi chamba no es vender miedo, pero sí está sucediendo. En la industria decimos que hay dos tipos de empresas, las que van a ser hackeadas y las que ya fueron hackeadas, punto. Y no hay punto intermedio. Entonces, sí hay que operar muy diferente y estar pendientes del tema. Menos de la mitad de las empresas en México están preparadas para atender el riesgo de ciberseguridad. Alrededor de 30 están haciendo algo adecuado, digamos tecnología, y solamente lo hacen con recursos propios. Siendo que esto es un tema que se tiene que abordar parte tecnología, parte talento, y parte procesos y metodologías y marcos de referencia. ¿Cómo lograr que todos los miembros de una compañía realmente vean la ciberseguridad como un tema fundamental, independientemente del área, que va más allá del área de tecnología, de la información, que podríamos creer el foco tiene que estar ahí, pero ¿cómo manejarlo? Claro. ¿Qué porcentaje más o menos piensan, de cada ataque cibernético, qué porcentaje piensan que llega a ser exitoso por falla humana, comparado a falla tecnológica? Nada más para que sepan más o menos en la cadena de valor, cuál es el eslabón más débil. Y es alrededor del 95% de las fallas, de los ataques exitosos, pueden llegar a penetrar una infraestructura debido a falla humana. También es a través de omisión, negligencia o ataque enfocado. Somos el eslabón más débil. Entonces, contestando tu pregunta, es a través de programas de concientización, de capacitación continua en toda la organización. Absolutamente en todo. Hemos hecho muchos ejercicios nosotros, por ejemplo, de phishing, phishing targeteado, o dejamos hasta USBs tiradas en los estacionamientos de nuestros clientes, y tiro por viaje, levantan el USB y lo conectan en la computadora, y bueno, ya le sale en pantalla que tienen que tomar un curso de concientización. El ataque está ahí, los códigos QR, bueno, es lo mismo. Y digo, aquí tengo mi gafete, pero podemos insertar algún tipo de softwarecito que activa ciertos componentes en el celular, en el tablet, en las computadoras, para poder tomar ciertos controles. Entonces, ese tipo de acciones son las que tenemos que tener muy presentes, mucho más en los dispositivos de la empresa. La pandemia cambió radicalmente el modelo, digamos, el campo de ataque. Antes el blanco de ataque era muy pequeño porque tenemos que cuidar la oficina. Digamos, tenemos que cubrir la puerta de la oficina y la ventana de la oficina. Nos fuimos a trabajar a la casa y ahora tenemos que cuidar la puerta de cada casa, de los colaboradores, las ventanas, las cosas. Y eso cambia el esquema. En nuestra casa trabajamos, estamos mucho más expuestos, envirulamos la computadora, por decir un nombre, y luego la llevamos a la oficina. En la industria decimos, estamos detrás de lo que es la línea A, y entonces podemos infiltrar a otras partes de la organización con una computadora personal. Y aquí es donde justamente llegan los aliados como CyberLab. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ofrecen a las empresas para que puedan atender estas problemáticas que son muy comunes, como nos lo estás platicando? Sí, gracias, Rosy. Nosotros nacimos hace varios años como un think tank en materia de ciberseguridad. ¿Qué significa eso? Vimos la oportunidad de comunicar qué estaba pasando en el mundo y mucho más, cómo podríamos compartir esta información hacia Latinoamérica, específicamente a México. Entonces, empezamos realmente como parte de práctica de comunicación, estando en eventos, conformando parte de asociaciones, estando muy presentes, por ejemplo, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, etc., para haciendo labores de cabildeo, para poder legislarlo mejor, porque no estamos ni siquiera preparados en México, no hay una ley de ciberseguridad todavía. Hay 29 propuestas, y de IA hay 9 ahorita, nada más en este año, pero ninguna en producción, digamos. En un trabajo que tuve pasado, lanzamos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2018, y todavía es vigente, nada más no está en práctica, imagínense. Entonces, por ejemplo, hay una unidad científica de la policía cibernética que atiende delitos cibernéticos. De aquí, ¿alguien sabe qué número llamar por si son hackeados o por si su infraestructura o su operación o su empresa ha sido vulnerada? Entonces, ese es el 088, y de verdad, si intentan marcar, a veces no contestan. Y yo trabajo mucho con la policía cibernética, lo respeto muchísimo, pero no son muchos, y sí hay que empezar a fortalecer eso. En la empresa, ahora lo que hacemos es enfocarnos mucho a gestión de riesgo, evaluar cuál es el riesgo cibernético de las organizaciones, es la postura de ciberseguridad, cómo están en temas de talento, procesos y tecnología. Y damos una calificación en base a marcos de referencia y estándares internacionales. La otra parte es evaluación de vulnerabilidades, hackeo ético. Hacemos pruebas de penetración, barridos, para poder documentarles a su organización cómo están sus aplicativos, su infraestructura, y básicamente nos ponemos la cachucha de ciberdelincuente, porque no me gusta utilizar la palabra hacker, porque hacker es algo bonito y padre, y documentamos cómo tomamos controles. Y la otra parte es monitoreo preventivo y proactivo. Mi mejor recomendación en este frente es de verdad invertir en prevención y no tanto en recuperación. Hemos tenido oportunidad de ayudar a varias organizaciones ya cuando han sido hackeadas, ya están su infraestructura encriptada, no pueden operar, no hay empresas de décadas con 20 mil puntos de venta, etc., en donde están a punto de cerrar operaciones. Digo, hay un mini ejemplo, una empresa, un amigo mío, un operador móvil virtual con 25 mil suscriptores, le llegó un malware, en dos, tres semanas estaba cerrada la empresa. Es un daño enorme al país en temas de, ya se ha mencionado en el panel anterior, en temas de lo que es activo o beneficio tangible o intangible al país. Esto en otros países se documenta como un tema de seguridad nacional, cuando existe tal riesgo para poder destruir empresas y valor tan rápido. Entonces sí hay que tener mucho enfoque en el tema. Los retos efectivamente son muchos, pero ¿cuáles serían? Me gustaría más hablar sobre áreas de oportunidad para las empresas, no solamente para las grandes empresas, que también se podría creer que, al hablar de, o la inversión necesita ser muy grande para estar protegidos. ¿Pero eso es un mito realmente? Sí, la realidad es que también la industria ha cambiado un poco. Podemos adquirir ciertas tecnologías sin quebrar el banquito, ¿no? O el cochinito completamente. Se puede ir implementando poco a poco una estrategia. No necesariamente tenemos que irnos con las megaempresas para poder implementar proyectos que destronen todo el presupuesto. Es impensable y ni siquiera es práctico. Pero sí es importante ir avanzando poco a poco. En la empresa, por ejemplo, tenemos planes o rutas críticas para ir apoyando a las organizaciones. Desde, les doy un ejemplo, un marco de referencia el más utilizado en Norteamérica es el NIST. Son alrededor de 30 familias o categorías de preguntas, 1,400 preguntas. Nos tardamos dos, tres meses en implementar esto en una organización mediana. Terminamos con un documento de 1,500 páginas que no se vuelve a ver. Es impráctico. Entonces, lo que hacemos es empezar poco a poco y vamos acompañando a las organizaciones para que puedan ir atacando aquellas áreas de prioridad con aquellos presupuestos. También la otra parte es la tecnología. Sí recomiendo tener ya un encargado de respuesta dentro de sus organizaciones. También tener un plan, aunque sea pequeño, de continuidad operativa. Y un plan, aunque sea pequeño, de recuperación en caso de desastre. Es la práctica. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Y practicarlo. Porque no estamos listos. Y esto sí es una parte, lo digo, como un tema de autocrítica. Como mexicanos, medimos el riesgo muy diferente. Estamos acostumbrados medio a navegar el riesgo sin atenderlo completamente. ¿Qué quiere decir? Lo dejamos a un lado y pensamos que no nos va a pasar. Y de verdad lo vemos, no me gusta utilizar la palabra, pero como una pandemia en materia cibernética. Estamos muy desprotegidos. El ransomware en México, que es este virus que una vez infiltrado en criptas sistemas, está rampante. Es una cosa de verdad de preocupación, en donde pues nada más te sale en pantalla que pagues tantos bitcoins y entonces te dan la contraseña para recuperar tus sistemas. Y en realidad, si pagas, 70, 80% de las veces la contraseña que te mandan sí funciona. Por eso la industria del ransomware sigue creciendo. Porque pagamos y si funciona, desencriptamos. La policía cibernética recomienda no pagar. Pero no sé qué organización de ustedes puede estar sin sus sistemas dos, tres semanas hasta ver si lo pueden desencriptar o no o recuperar de respaldo. Una organización que ayudamos el año pasado, este tipo de malware, encriptó su nube privada, su respaldo activo y su respaldo en pasivo. Tuvimos que recuperar desde cinta y perdieron tres meses de operación. Entonces, esto es a lo que estamos enfrentando. O sea, una empresa enorme mexicana de 70 años que iba posiblemente a cerrar puertas y perdió tres meses de información, tuvieron de facturación, de inventariado, de venta, de lo que se puedan imaginar. Imagínense que les borran tres meses de operación en sus organizaciones. Entonces, ahí es donde podemos entrar, ir acompañando y hacer una estrategia en materia de ciberseguridad. Los vamos acompañando de la mano, poco a poco, con talento de ustedes y también, le decimos, talento elástico, que parte de las organizaciones como la mía. Y que además este círculo vicioso, ¿no? En donde quizás sí se solicita este pago, se realiza, se desbloquea, pero puede volver a generarse porque el ciberdelincuente va a decir, ok, aquí hay un caso que para nosotros va a ser exitoso, que le vamos a hackear y vamos a pedirle dinero y lo va a dar, ¿no? Y ustedes justo es romper ese círculo para generar el círculo virtuoso, ¿no? Sí, claro. Los sistemas actuales son bastante resilientes, son fuertes. Digamos que utilizamos ya mecanismos de inteligencia artificial, de aprendizaje máquina para detectar anomalías, comportamientos anómalos dentro de las infraestructuras. Ya no decimos, aquí está este malware y este malware tiene este nombre, como hace 20 años que el virus se llamaba tal, o sea, WannaCry salía el parche para el antivirus. Entonces, ahora se detectan comportamientos anómalos dentro de las infraestructuras, se prenden los foquitos y vamos y los investigamos. Entonces, es muy diferente esto y una organización de tantas personas, tantas computadoras, no tiene esa capacidad, no la tiene, y entonces no lo hacemos, estamos confiando de más. Lo que sí es que todo el ámbito tecnológico está cambiando a pasos agigantados, ya hablamos de las tecnologías emergentes. El cruce entre ciberseguridad y blockchain, entre ciberseguridad, inteligencia artificial, internet de las cosas, nube, hace que esto cambie tan rápido que no podamos realmente como organizaciones abordar el tema. Y no digo que mi empresa está completamente preparada siempre, estamos aprendiendo todo el tiempo. Sin embargo, sí les puedo decir otro ejemplo, hay nuevos malwares creados por ChatGPT. O sea, en febrero de este año, unas empresas documentaron cómo preguntándole con lenguaje natural a ChatGPT y engañándolo, le generó un malware, después lo hizo ransom para poder encriptar, y después le pidió que fuera polimórfico, eso es malware mutante, están mutando cada 10 minutos, y se camuflajea como si fuera parte del aplicativo de sus organizaciones. Entonces, son indetectables. A lo que voy es que sí es muy importante reconocer que esto está pasando y ver exactamente cómo prepararnos para cuando suceda. No es si nos va a pasar. Les doy un dato que exploramos. Una plataforma recién expuesta a internet, llámese un portal nuevo de e-commerce o demás, o sea, nuevita, cuando le dan producción y se expone a internet, en alrededor de 8 minutos, ya está siendo barrida por las botnets que están intentando infiltrar. 8 minutos. Y estos no son personas en su basement, o sea, en su garage tratando de infiltrar, son sistemas que están indexando, que están barriendo todo internet en todo momento para poder encontrar fallas. En el momento que la encuentran, penetran, y esa lo venden a otros hackers, a otros ciberdelincuentes, ya como una vulnerabilidad exitosa. Entonces, ya se empieza a entrar a las cadenas de cajeros automáticos, o la nube de una plataforma, en fin. Y entonces, esto se convierte ya en un tema de seguridad nacional. Pues, Víctor, podríamos quedarnos aquí a platicar horas sobre este tema tan importante y que no debemos dejar de lado. Siempre debe estar el punto ahí, porque como bien lo decías, lo importante aquí es prevenir. La prevención va a ser la clave para que la empresa sea chica, mediana, grande, esté protegida. ¿Cuál sería ese mensaje final que darías? Pues, ponerlo en agenda, en toda su organización, y subirlo de nivel. Volverlo a un tema de sus mesas directivas, poner un encargado real, y responsabilizarse. Finalmente, es pensar que puede pasar y que va a pasar, y sí les recomiendo enfocarse mucho del presupuesto en parte preventiva, tecnológica, capacitaciones, en la parte de procesos, para poder realmente estar preparados. Pues, muchísimas gracias, Víctor. Un gusto. Muchísimo gusto. Buenos días. Muchas gracias. ¡Gracias!